Estuvo algo en la mandíbula, no sé bien. Esperemos el informe de la gente que está con él allá en el hospital. Ojalá que no sea nada grave, que sea el golpe y que se recupere pronto. El tema cancha, ellos imprimen mucha velocidad en esta cancha y lógicamente nos desorientaban, así que no tengo objeción. Creo que ellos ganaron bien y nosotros ya nos tuvimos en una buena noche. Quizás la defensa sí trabajó mucho, se comportó bien, pero al ver que no teníamos respuestas ofensivas, lógicamente se recalcó el trabajo de ellos. Y creo que hay que felicitar a Santa Tecla porque ganó bien el juego.